Siete, la número uno en éxitos. Siete, la número uno en éxitos. Mañana cuando estés a mi lado, tú podrás que me sienta mejor. Mañana cuando salga la luna y te escondo de nuevo sol. Mañana cuando estés a mi lado, tú podrás que me sienta mejor. ¿Cómo no quererte a ti si eres a mi medida? ¿Cómo no quererte a ti si eres tan como soy? ¿Cómo no quererte a ti si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte a ti si eres todo para mí? ¿Cómo no quererte a ti si eres tan como soy? ¿Cómo no quererte a ti si eres todo para mí? Mañana cuando salga la luna y te escondo de nuevo sol. Mañana cuando estés a mi lado, tú podrás que me sienta mejor. ¿Cómo no quererte a ti si eres tan como soy? ¿Cómo no quererte a ti si eres tan como soy?